Bueno, pues esta charla es un poco peculiar. Yo creo que nunca en la historia de TechFest hemos tenido una charla con nitrógeno líquido, estoy bastante seguro. Nuestros ponentes ahora son Ignacio Valiente, Judith Snoz. Muchas gracias por venir a TechFest. Y bueno, veis que han traído hasta un cojinete levitante, que os van a enseñar en directo. Y nada, os dejo empezar cuando queráis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Bien, qué pasada de congreso, ¿verdad? La verdad es que tengo que confesaros que para mí este congreso es especialmente emotivo, porque yo soy hijo de esta universidad, ¿de acuerdo? Yo estudié aquí ingeniería. Cuando acabé de estudiar aquí ingeniería hice el doctorado aquí, ¿de acuerdo? Y estuve trabajando aquí como investigador y como profesor antes de iniciar esta aventura empresarial que se llama Maxoad. Bueno, me presento. Yo soy Ignacio Valiente, soy el director técnico de la empresa. Ella es Judith Snoz, que es Project Manager también en la empresa. Hoy, como os han comentado ya, pues nosotros vamos a hablar de lo totalmente opuesto al resto, ¿verdad? Nosotros somos siempre los raros, siempre somos los chicos magnéticos, siempre los que están hablando de cosas muy extrañas, ¿verdad? Pues venga, vamos a empezar. A ver si... Está puesto. Bueno, vale, ahí. Venga, primero vamos a sacar un poco de músculo, ¿no? Dejarme que me dé el homenaje un poquito, ¿vale? La aventura empieza en el año 2013, acabando un proyecto de investigación europeo, financiado por la Comisión Europea, el FP7 Mad Drive. Es un proyecto de espacio para desarrollar un mecanismo magnético, que es con lo que os vamos a dar la chapa hoy. Mecanismo magnético, mecanismo magnético, ¿vale? En 2013 empezamos la aventura empresarial como una spin-off y, bueno, pues de momento estamos contentos con nuestra trayectoria, ¿vale? Estamos presentes en varios sectores, vendemos productos tímidamente. Obviamente no somos Apple todavía, ¿verdad? Somos cuatro gatos. Pero, bueno, hemos tenido el placer ya de trabajar con gente importante, ¿no? En todos estos sectores, ¿no? La Agencia Espacial Europea, Airbus, Airbus Militar, y cuando existía entonces, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ubicados aquí en Madrid, en la zona de Valdemoro, lo cual nos pilla no muy lejos de esta universidad, ¿verdad? Vale, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, nosotros estamos muy locos, ¿vale? Esa es la principal filosofía que quiero transmitiros hoy. Estamos bastante locos, hacemos casi de todo. Por ejemplo, simulamos. La simulación es una herramienta fundamental hoy en día en la ingeniería. Simulamos de todo, magnético, térmico, estructural. Nos hace falta, ¿no? ¿Por qué nos hace falta? Porque nosotros nos encargamos de todo el ciclo de vida de nuestro producto. Desde el diseño, incluso me remontaría un poco más. Antes del diseño, la invención, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos bastantes invenciones propias. Hacemos diseños, hacemos la fabricación, hacemos los montajes. Nos encargamos de la distribución, en general, de toda la línea de la vida del producto, ¿de acuerdo? Esto también, un poco lo que yo quiero, la esperanza máxima que tengo en esta presentación, por mi parte, es transmitiros, comentaba Nerea al principio del Congreso, que España está muy mal, ¿no? Que los sueldos son muy bajos, que no hay oportunidades para la gente joven, que los ingenieros salen directamente al paro, podríamos decir incluso, ¿no? Bueno, pues hay otros caminos, ¿vale? El emprendimiento es una opción. Aquí nosotros dos estamos en esa opción y nos podemos permitir vivir gracias a ello, ¿de acuerdo? Así que si alguien se anima gracias a esta presentación, yo estaré más que contento. Bien, antes de empezar a hablar de los mecanismos magnéticos, vamos a definir qué es un mecanismo, ¿no? Yo, que soy ingeniero mecánico, me gusta hacer un simile un poco teológico, ¿no? Digamos, para un ingeniero mecánico, un mecanismo es como Dios. No se le ve, pero está en todas partes, ¿de acuerdo? En todas partes hay mecanismos, en todas partes. En el reloj que tenéis de pulsera, en todas las partes de este escenario, las luces, todo necesita mecanismos para moverse. ¿Qué es un mecanismo? Un mecanismo no es más que una máquina, podríamos decirlo así, que coge un movimiento de entrada y lo transforma en un movimiento de salida, que es lo que yo quiero utilizar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un kit muy bueno, pues de una impresora 3D, que tiene tres brazos robóticos, que va ubicando un cabezal que deposita el material, ¿de acuerdo? Eso, pues, es complejo de hacer, hay que hacer control y se utilizan mecanismos para poder conseguirlo. Podemos diferenciar dos grandes grupos. Mecanismos orientados a la transmisión de potencia, como son, por ejemplo, la caja de cambios del coche, el cigüeñal del coche, amortiguadores para la moto, que tenéis aquí en las diapositivas, y luego mecanismos para transmisión de movimiento puro, como puede ser un rodamiento, ¿no? Que permite el giro de la rueda dentro del eje, o guías de deslizamiento lineal, cosas así. ¿Dónde se usan? Ya lo he dicho, están en todas partes. Allá donde vayáis, os vais a tropezar siempre con un mecanismo. En la vida cotidiana, en una escalera mecánica, por ejemplo, en una cámara de fotografía, por supuesto, para otros sectores industriales más relevantes, ¿no? O más tecnológicos, aeronáutica, ¿cuántos mecanismos puede haber en un avión? Pues, prácticamente infinitos, ¿no? Para espacio, para exploración en planetas, en Marte, ahora está muy de moda, ¿no? La exploración de Marte, pues, para eso se usan robots, se usan mecanismos, ¿verdad? Os hemos traído aquí un GIF de un ejemplo que a mí me parece espectacular. Boston Dynamics son una de las empresas top, ¿no? Digamos, en este sector de la robótica, hacen cosas espectaculares con robots, ¿no? Son los que van marcando un poco la tendencia. Este es un desarrollo que ellos han hecho, es una especie de perro o de burro, ¿de acuerdo? Si le das a Judy, por favor, al play, podemos ver lo que es capaz de hacer, ¿no? Fijaros, él está en equilibrio, viene un tío, le mete un patadón y el bicho sigue ahí en su sitio, ¿no? Si nos dan la patada esa a alguno de nosotros, lo mismo que vamos en el suelo, ¿verdad? Esto es muy, muy difícil de hacer, ¿de acuerdo? Muy, muy difícil de hacer, por dos motivos. Por los mecanismos y los actuadores, tienen limitaciones, ¿de acuerdo? Y por el control. El control de esto es bastante, bastante complicado, ¿verdad? Por eso son los mejores. Entonces, ¿qué es un mecanismo magnético? Venga, llegamos aquí de la cuestión. ¿Por qué somos tan pesados nosotros con los mecanismos magnéticos? Un mecanismo magnético es un mecanismo igual que los tradicionales que utilizamos. Los platos de la bici, el amortiguador del coche, el abrelatas, igual que eso, ¿vale? Exactamente lo mismo, la finalidad que persigue es la misma. Lo que pasa es que nosotros, en vez de utilizar elementos mecánicos, por ejemplo, los dientes en un engranaje, ¿no? Que van contactando unos con otros. Nosotros vamos a sustituir estas piezas mecánicas por elementos magnéticos, que son de tres grandes grupos principales, ¿de acuerdo? Imanes permanentes, todos los conocemos, lo que se pega en la nevera, ¿verdad? Y a lo que se pega en la nevera es un trozo de hierro, ¿no? Que es lo que se llama un material ferromagnético. Esos también los utilizamos mucho, ¿verdad? Y luego, por último, un material diamagnético, que expulsa el campo magnético de su interior. Tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Más que contaros el rollo teórico, os hemos traído unos cuantos demostradores que voy a intentar ir un poco más deprisa para que tengamos tiempo para jugar de sobra, ¿vale? ¿Por qué un mecanismo magnético? Perfecto, genial, ya tenemos la solución. ¿La solución a qué, no? ¿Por qué no usar un mecanismo tradicional? ¿Qué problema tienen los mecanismos tradicionales? Pues el que le haya tocado cambiar el embrague del coche, no hace falta que yo se lo explique, ¿verdad? El desgaste, el mantenimiento. ¿Cuánto pagamos el mantenimiento al coche? Todos los años, ¿vale? El mantenimiento es una necesidad, ¿por qué? Porque los mecanismos se desgastan por el contacto, se empeoran, aumenta la fricción, se van desgastando. Para minimizar este efecto, utilizamos lubricación, ¿de acuerdo? Por eso hay que cambiar el aceite al coche periódicamente para lubricarlo, ¿verdad? Los periodos de mantenimiento suponen, a nivel empresarial, pues dinero y tiempo, ¿vale? Que nadie quiere pagar, obviamente, para sus productos. Ojalá todo fuera mantenimiento cero, ¿no? También por el contacto metálico que existe, pues hay ruido y hay vibraciones, que eso son perjudiciales para las personas que estén trabajando alrededor y para la propia máquina en sí, ¿verdad? Nosotros, como transmitimos las fuerzas sin contacto de ningún tipo, ¿de acuerdo? No utilizamos contacto físico. Lo hacemos a través de interacciones a distancia entre imanes permanentes, por ejemplo. Como no hay contacto, ya no tenemos desgaste. Como no hay contacto, no necesitamos lubricación. Como no necesitamos lubricación, no necesitamos mantenimiento. Como no hay contacto metálico, el ruido y las vibraciones son mínimas, ¿de acuerdo? Esta es un poco una característica principal. Otra característica principal de los mecanismos magnéticos es, nuevamente, no necesitamos lubricación y eso, ¿qué implica? Los lubricantes, por ejemplo, el caso típico es un aceite, ¿no? Como el del coche. Ese aceite yo no lo puedo utilizar en cualquier rango de temperaturas. Digamos, si lo utilizo muy arriba, se evapora y si lo utilizo en temperaturas muy frías, pues se congela, no me vale como lubricante, ¿de acuerdo? Esa es una limitación principal para los mecanismos tradicionales, que necesitan lubricación y, por lo tanto, tienen que trabajar en un rango de temperaturas que podrían corregirme 700 veces por los números de aquí, ¿vale? Pero por dar un número, ¿de acuerdo? Entre menos 40 y 200, algo general. Nosotros no necesitamos lubricación, podemos trabajar en un rango de temperaturas muchísimo más amplio. Desde menos 270 grados centígrados, que se dice deprisa, ¿vale? Hay una temperatura mínima en el universo, que es menos 273. A esa temperatura, hasta los átomos se congelan, ¿de acuerdo? Los electrones se congelan dentro de un átomo, no se mueve nada. Podemos trabajar casi, casi en ese punto, ¿de acuerdo? Y por arriba también, hasta temperaturas muy altas, hasta 500 grados centígrados. ¿Esto para qué nos vale, no? Pues vale para un montón de cosas. Hay un montón de aplicaciones que trabajan a muy bajas temperaturas en medicina, ¿verdad? En criogenia, que se llama, que son las técnicas de temperaturas muy abajo, en el espacio. El espacio caliente, en principio, no está, ¿no? Depende de dónde estemos. Pero es un entorno hostil, también, con mucho frío, vacío. Ambientes raros, ¿no? Para algo clásico. También en siderurgias, en sitios donde las temperaturas son muy altas, cerca de un motor de combustión. Estos son los sitios donde nosotros nos vamos a mover más cómodo. Os he puesto aquí esta imagen de un rover, porque me parece un ejemplo muy curioso. Nosotros estamos envueltos en un proyecto, en el cual uno de los requisitos que se nos pide, es que seamos capaces de circular una cantidad de fluido, hasta los brazos del robot, donde van mecanismos tradicionales. Ese fluido, lo que persigue es poder calentar el mecanismo, porque no puede trabajar a la temperatura que hay en Marte, y necesita ser calentado. Así que hay que dar una bomba, los circuitos, todo el diseño, la ingeniería. Ese es un poco el problema que intentamos solventar nosotros, ¿no? De un plumazo. Vale, espero que haya quedado clara la parte de mecanismo. Ojalá al final tengamos tiempo para alguna pregunta. Por supuesto, estaremos por aquí el día de hoy. Acercaros sin ningún problema. A nosotros nos encanta esto, ¿vale? Ahora, Judy, mi compañera, va a hablar de nuestro producto estrella, ¿de acuerdo? De las reductoras magnéticas. Vale, gracias, Nacho. Bueno, pues justamente las reductoras magnéticas es nuestro producto estrella, ¿vale? Pero, antes de hablaros de nuestro producto, vamos a introducir un poco qué es una reductora, ¿vale? Es un dispositivo que se acopla a un motor. ¿Y para qué nos sirve? Vale, pues este dispositivo tiene engranajes, que lo que hacen es una conversión de fuerza y velocidad. Aunque esto suene un poco complejo, todos tenemos en mente una caja de cambios de nuestro coche. El motor trabaja a un punto óptimo, que es a una velocidad muy alta. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una rampa? Que el motor necesita tener más par. Por lo tanto, metemos primera, vamos a una velocidad muy baja y obtenemos un mayor par, ¿vale? Esto es la conservación de la potencia. Después, un pequeño concepto. Pues todos hemos visto que los imanes, depende de dónde los coloques, o se atraen o se repelen. ¿Vale? Esto es debido a su polaridad. Lo típico que todos hemos escuchado. Los polos opuestos se atraen. Pues eso pasa aquí. ¿Vale? Nosotros, ¿qué hicimos? Cambiamos los dientes de un engranaje, ¿vale? Por imanes y obtuvimos el mismo resultado. Lo único que, sin contacto con todas las ventajas que ha explicado mi compañero Ignacio. Vale. ¿Por qué surgió este proyecto? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Que somos unos frikis de los imanes y odiamos los engranajes? Sí, pero no solo por eso. Salió un proyecto de investigación europeo que lo que buscaba era una reductora con menos desgaste, menos fricción y, por lo tanto, ampliar su vida útil. Esto, además, combinado con la característica de que trabajase a temperaturas criogénicas. ¿Vale? Por lo tanto, desarrollamos estos dos prototipos. ¿Qué conseguimos, además? Además, el modelo más alargado tiene la característica que ninguno de los tres ejes que se componen se toca en ningún momento. Porque también odiamos los rodamientos. Entonces, lo sustituimos por imanes y superconductores. ¿Vale? Y conseguimos un dato histórico que fue una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto a menos 240 grados. ¿Vale? Nadie hasta ahora lo había conseguido. ¿Vale? Después, aparte de las características ya mencionadas, es interesante el concepto del backlast. ¿Vale? Tú, cuando tienes unos engranajes, tienes una pequeña holgura entre dientes. Entonces, ¿esto qué hace? Que pierdas precisión. Entonces, esto es muy interesante en la parte de robótica y en la parte de aeroespacial, porque se necesita muchísima precisión. ¿Vale? Y luego también la característica de que se puedan transmitir fuerzas con una pared. ¿Vale? Imaginaros que tenemos un espacio cerrado con un ambiente inerte, muy protegido, muy limpio y tenemos un motor y simplemente transmitimos la fuerza separado en otro ambiente. Estos son dos características muy interesantes. ¿Vale? Pero mejor que lo veamos en un pequeño vídeo. ¿Vale? Pues os ponemos el funcionamiento de una de nuestras reductoras, la más pequeña que tenemos hasta ahora. ¿Vale? Como podemos comprobar, encendemos el motor y empieza a girar a una velocidad muy deprisa. ¿Vale? Y lo que conseguimos es disminuirla 44 veces para obtener más par. También lo que podemos hacer es utilizar la operación contraria. Podemos mover el eje en lento y lo que obtendríamos sería una multiplicación. También todas nuestras reductoras pueden ser adaptadas para fabricarse en el par que necesitemos, la reducción o lo que se necesite. Evidentemente gira en un sentido y en el otro. Ahora veremos una característica muy interesante que es la protección. ¿Vale? Y voy girando el eje de entrada, la reductora no se rompe. Está protegida por ese... porque no hay contacto, no hay rotura de dientes. ¿Vale? Entonces esto es muy importante porque imaginaros si esta reductora se rompe, se rompe toda la cadena. Y por eso es tan interesante en diversos sectores como aeroespacial, robótica, energía eólica y cualquier sector que se puedan beneficiar de todas las ventajas que hemos estado hablando. ¿Vale? Criogénica para trabajar en ambientes extremos y en vacío. ¿Vale? 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 Entonces terminamos el proyecto Madrive, ¿vale? Además, pues obtuvimos muy buenos resultados y ganamos el premio de investigación de Madrid, pero queríamos optimizarlo, ¿vale? Entonces la Agencia Espacial Europea nos contrató en 2015 para que optimizásemos en tamaño. Porque evidentemente en espacio pues todo tiene que ser muy pequeño, muy liviano y es lo que intentamos hacer, ¿vale? Enfocado a espacio. ¿Vale? ¿Lo conseguimos? Yo creo que sí, con bastante éxito, ¿no? Por ejemplo, el modelo que os he enseñado antes tiene el mismo par que esta reductora. Son casi 20 kilos frente a 270 gramos. Conseguimos reducir su peso 650 veces. No está mal. Vale. Aparte de esto, de la optimización del peso, conseguimos una reducción que hasta ahora nunca se había conseguido. Una reducción de 75. En una reductora magnética ha sido lo máximo hasta ahora. Y por eso podemos decir con franqueza que nuestras reductoras son las mejores que hay actualmente en el mercado. Ahora pasaremos a otro de nuestros productos estrella, que son los amortiguadores. Gracias, Vivi. La verdad es que es una pasada lo que han conseguido los chicos con este proyecto. Una pasada total. Vamos a hablar de otro producto principal nuestro. Es una invención nuestra. También surge de un proyecto de investigación financiado por la Comunidad Europea. Básicamente consiste en hacer un amortiguador. Yo me imagino que todo el mundo más o menos tiene en la cabeza lo que es un amortiguador. ¿De acuerdo? ¿Y para qué vale? Los tenemos en las ruedas de los coches. ¿Para qué los usamos los amortiguadores en los coches? Para que cuando yo circule por la carretera, que no es perfectamente plana, sino que tiene baches, cuando yo vaya comiéndome los baches, no vaya sintiendo los golpes yo directamente dentro. Que me haga de aislamiento. De aislamiento de vibraciones. ¿De acuerdo? Clásicamente estos amortiguadores suelen contener aceite dentro o aire que pasa por un pequeño orificio y se produce una pérdida de carga y eso hace disipar energía que aísla la vibración. Nosotros proponemos con nuestra tecnología algo un poco diferente, que es utilizar un amortiguador magnético. Esto ya existe, no es algo que hayamos inventado nosotros. Amortiguadores magnéticos se utilizan en muchos sitios desde hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el fenómeno principalmente? Si os fijáis en la imagen central, este es el core de la teoría de esto. Cuando yo tengo un imán permanente que genera un campo magnético y yo lo muevo en el seno de un conductor eléctrico, como puede ser un material metálico, se producen unas corrientes en ese elemento metálico. Esas corrientes, como tiene resistencia, disipan parte de calor por el efecto Joule al ambiente. Esa energía que estamos perdiendo es la que nos está ayudando a nosotros a aislar esas vibraciones. ¿De acuerdo? Esto se utiliza, ya he dicho, no lo hemos inventado nosotros. Se utiliza, por ejemplo, en trenes. Esto es un freno de un tren. ¿De acuerdo? Un freno electromagnético de un tren. Cuando vayáis la próxima vez a la lanzadera, en el parque de atracciones, los que seáis de aquí de Madrid y tengáis la suerte de ir, sabéis que esos nos sueltan ahí desde arriba y de repente abajo para en seco. Esos son frenos también de esta tecnología. Frenos magnéticos. Lleva imanes, cuando pasa por las pistas de conductor, ahí se frena de golpe. Os hemos traído un super experimento altamente tecnológico. ¿Vale? Que consiste básicamente en dos tubos. Dos tubos. Un palo. ¿Vale? Tenemos un tubo de PVC, de lo que componen las tuberías, típicamente. ¿Vale? Un tubo de PVC. No es material eléctricamente conductor. Al contrario. Es un material que es eléctricamente aislante. ¿De acuerdo? Este otro tubo es un tubo de aluminio. ¿De acuerdo? Los dos están huecos por el centro. ¿De acuerdo? No hay truco. Ahora os intentaremos demostraroslo. ¿Vale? Siempre tendréis que confiar un poco en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos aquí dos tornillos. ¿De acuerdo? Y vamos a tirar los dos a la vez por los dos tubos. A ver qué pasa, ¿no? Los dos bajan, caen. No parece que haya pasado absolutamente nada raro. Más o menos han caído los dos a la vez. La ley de la gravitación se cumple. Estamos contentos, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo ahora. Y en vez de tirar dos tornillos, lo que vamos va a ser a tirar un imán permanente. ¿De acuerdo? Vamos a tirarlos por los dos conductos. A ver qué ocurre. Los tiramos a la vez. El PVC ya ha caído. ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Anda? El aluminio es un material que es eléctricamente conductor. Cuando yo introduzco un imán permanente como este, cuando yo introduzco un imán permanente como este, genero corrientes en el tubo que disipan energía y me frenan el imán. Este es el principio de un amortiguador. Frenar algo que se está moviendo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro el concepto con esto, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Dame un segundito. Esta es la idea principal. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo hemos usado nosotros? Bien. Existe un problema. En Europa nos estamos quedando atrás. En casi todo. ¿Vale? Aunque no hay mucho dinero para investigación, principalmente en España, ¿de acuerdo? En Europa hay bastante más dinero. ¿De acuerdo? Hay un gran programa de investigación ahora en movimiento que consiste en desarrollar los aviones que utilizaremos nosotros en el futuro. ¿De acuerdo? 2050, 2100. Resulta que la tecnología que tenéis aquí, la tecnología de rotores, son motores de hélices, resulta que aerodinámicamente son más eficientes, según ciertas circunstancias de trabajo, que los turbofans, ¿no? Que en los que montamos hoy en día. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tienen? Que generan mucho ruido y muchas vibraciones. Eso es un problema. Al usuario no le gusta ir con el ruido, ¿verdad? Nos molesta ya cuando vamos en el avión, tres horas de vuelo, ahí el ruido. Estos harían más ruido, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Una solución. Una solución para amortiguar, ¿de acuerdo? Las vibraciones y el ruido. Qué fácil. Para ponerlo todavía más complicado, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerlo cerca del motor, donde las temperaturas son salvajes, ¿de acuerdo? Pueden alcanzar hasta 650 grados centígrados. Entonces, recuerdo yo el momento de estar discutiendo internamente en cómo hacer esto, ¿verdad? Vamos a decir, mira, sabemos de vibraciones, tenemos que intentar hacer algo aquí, no sé qué. Un poco de silencio, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a hacer un mecanismo magnético. Efectivamente, vamos a hacer un mecanismo magnético, ¿verdad? Si las temperaturas no son una limitación para nosotros, ¿por qué no utilizar un mecanismo magnético? ¿De acuerdo? No debe resultar tampoco mala idea, ¿no? Porque también nos dieron un premio por el mejor proyecto Clean Sky de todo el programa, ¿de acuerdo? Tengo que decir que sí, que estoy de acuerdo con los anteriores exponentes, ¿no? Los premios están muy bien, pero no dan de comer, ¿vale? Entonces, tampoco hay que darles más importancia. Vale. ¿En qué consiste nuestro amortiguador? Nuestro amortiguador básicamente es el tubo ese con imanes que habéis visto antes, ¿de acuerdo? Pero resulta, hay una particularidad, que en las vibraciones, cuanto más rápido sea el movimiento, cuanto más rápido yo tire el imán por dentro del tubo, más energía soy capaz de disipar, más soy capaz de amortiguar la vibración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se nos ocurre a nosotros? ¿Por qué no, en vez de poner solo el tubo con el imán, por qué no ponemos una reductora magnética entre medias, como os ha enseñado Judy antes? Pero esta vez, en vez de utilizarla para reducir la velocidad, le vamos a dar la vuelta y vamos a utilizarla para aumentar la velocidad. ¿De acuerdo? Aumentar la velocidad del movimiento. Esto es exactamente lo que he dicho, es exactamente esta gráfica de aquí, que espero que se vea más o menos. La negra es la posición de la entrada del dispositivo, la vibración, tiene esa amplitud. Nosotros cogemos esa amplitud y la multiplicamos, en este caso, por siete. Ya vamos siete veces más deprisa, tenemos siete veces más capacidad de generar amortiguamiento, ¿vale? Eso es una ventaja enorme. ¿En qué es una ventaja enorme? En el peso, ¿de acuerdo? Todo lo que sea transporte, aeroespacial, robótica, todo lo que tenga que llevarlo alguien o tenga que servir para moverse, tiene que pesar poco y ocupar poco. ¿De acuerdo? Sería ideal, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Como es más eficiente que cualquier otra tecnología, por el utilizar esa reductora magnética, conseguimos reducir drásticamente el peso, proporcionalmente a la relación de transmisión de la reductora. Aquí os pongo un vídeo, le he quitado... ¿Qué pasa? Este vídeo es el que más me gustaba, ¿vale? Lo que pasa es que era un vídeo que estábamos haciendo nosotros ahí en los ensaños y está uno gritando, va bien el otro, ten cuidado, no sé qué. Entonces, simplemente, lo voy a poner igual porque me gusta y le vamos a quitar el sonido y ya está, ya hacemos como si fuera un super vídeo, ¿no? La entrada de la vibración está aquí, aquí es donde estamos excitando nosotros, ¿de acuerdo? Sería el suelo del coche. La vibración es muy pequeña, prácticamente ni la podréis ver, ¿verdad? Es en torno a un milímetro. Y este es el elemento que está dentro, que multiplica el desplazamiento, ¿veis? Va consonante con el movimiento de entrada, pero el desplazamiento está multiplicado, ¿verdad? Va mucho más deprisa. A cualquier frecuencia a la que podamos trabajar, podemos sintonizarlo para hacerlo trabajar de manera óptima en cualquier punto de trabajo, ¿verdad? Entonces, al multiplicar esa velocidad, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un tubo de cobre, que es un material que es mejor conductor eléctrico que el de aluminio que os he enseñado antes. Le vamos a poner un tubo de cobre por encima y con eso ya tenemos el Z-dumper, ¿vale? Ya tenemos la tecnología que necesitábamos. Esto lo hemos ensayado, lo hemos demostrado, lo hemos probado en ambientes a temperaturas muy altas. Todo ha funcionado estupendamente y estamos ya en el proceso de industrialización, ¿verdad? Así que ojalá algún día os montéis en un avión con esto, ¿verdad? Otra aplicación para esta tecnología es lo que se denomina un absorzor de vibraciones. En vez de disipar la energía, como hemos dicho con los imanes, en un tubo de conductor, lo que podemos hacer es almacenarla en un elemento que se esté moviendo, ¿de acuerdo? Sintonizando adecuadamente las frecuencias. Si le das al play, por favor. No, atrás. Espera. El otro. Me pongo yo. Al play. Esto es un proyecto fin de carrera, ¿vale? De unos chavales. Imaginaros un edificio, ¿vale? Y hay un terremoto. ¿Qué es lo que se está simulando ahí? ¿Qué le pasa al edificio? Se pone a balancearse como un loco y cuando llega a un punto se cae para abajo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre ahí, ¿de acuerdo? Ese edificio se caería. Sin embargo, esta gente le ha puesto una masa adecuadamente situada arriba, con las características necesarias. La situación es la misma, ¿de acuerdo? El terremoto es el mismo. Fijaros que ahora se mueve esa masa, pero la estructura del edificio está absolutamente quieta. Eso es un método que se utiliza para aislar, para evitar que el edificio se caiga en terremotos. Por ejemplo, en los rascacielos, que son muy altos, ¿no? Para las cargas de viento, por huracanes, no sé qué. Pues ahí se utiliza muchísimo. Este, por ejemplo, es en la Torre Itaipay, ¿de acuerdo? Un edificio de 400 y pico metros. Lleva un asosor, como el que os he enseñado antes, que pesa 480 toneladas. ¿De acuerdo? Esa esfera que veis ahí, 480 toneladas. Ocupa más de cinco plantas dentro del edificio. Pero es necesario para la seguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si utilizásemos la tecnología que nosotros estamos proponiendo? Esa masa se reduce a 30 toneladas. Es 15 veces menos, ¿de acuerdo? No está mal, ¿no? Ya no vamos a ocupar cinco plantas, vamos a ocupar una planta. Además, tampoco necesitamos mantenimiento porque no tiene contacto. No necesitamos lubricación, ¿de acuerdo? Un poco todo va a ir por ahí. Vale, para cerrar, lo que ya os he contado, no voy a insistir más. Estas son las ventajas de la tecnología. Aquí os hemos puesto una gráfica muy visual, yo creo, indicando en qué rango de temperaturas podemos trabajar nosotros y en qué rango de temperaturas, no solo nuestros competidores, sino todas las tecnologías de aislamiento de vibraciones. En qué rango de temperaturas funcionan, ¿vale? Como veis, casi ninguna se acerca a lo que podemos hacer con esto. Vale, genial. Pues continúa Judy explicándoos lo que a mí más me gusta de la parte. Esta es la más guapa. Vale, vamos a daros un par de pinceladas sobre la superconductividad. Luego pasaremos al demostrador para hacerlo mucho más visual, ¿vale? Pero, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es? ¿No? Es una propiedad que exhiben ciertos materiales que presentan a bajas temperaturas y se caracterizan por tener resistencia eléctrica cero, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Todos sabemos que el cobre se utiliza como material conductor para transportar, pues, electricidad, ¿vale? Pero este transporte no es perfecto. Parte de la energía lo que hace es disiparse en forma de calor, ¿vale? Entonces, si conseguimos enfriar estos materiales a su temperatura crítica, transportamos perfectamente toda la energía, ¿vale? Sin ningún tipo de pérdida. ¿Para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, lo emplean en el CERN, ¿vale? Para crear superbobinas, ¿vale? Luego también, imaginaros que esto, cuando te haces una resonancia magnética, pues, el dispositivo en el que te meten también tiene este tipo de superconductores, ¿vale? Así que está más presente de lo que creemos. Vale. La segunda característica de la superconductividad es que presenta un efecto de Meissner, ¿vale? Algunos superconductores repelen totalmente el campo magnético del imán. Sin embargo, otros lo que hacen es, en parte lo repelen, pero en parte cogen. Entonces, es como si fuesen unas lianas, ¿vale? Y entonces, guardan ese campo, que es lo que está haciendo ahora mi compañero Ignacio, ¿vale? Y se quedan en una levitación estable, ¿vale? Siempre que se cumpla esta temperatura crítica. ¿Dónde se utiliza? Pues, por ejemplo, en trenes de alta velocidad, ¿vale? No hay rozamiento, no hay fricción, por lo tanto, pueden alcanzar velocidades muy, muy altas. Luego también, en flywheels, ¿vale? Esto lo utiliza la NASA como una especie de batería para almacenar energía, ¿vale? La pregunta es, ¿a qué temperatura se necesita enfriar este superconductor para que adquiera estas propiedades? Porque si cogemos un superconductor cualquiera y unos imanes, ¿dónde está? ¿Vale? Aquí tenemos la pista de imanes. Como veis, no interacciona de ninguna manera, ¿vale? Ni se atraen ni se repelen, simplemente son dos materiales que están ahí. Esto es como cocinar, no lleva su tiempo. Claro. Esto está a menos de 200 grados centígrados, es nitrógeno líquido, ¿vale? Si yo lo tiro sobre la superficie del suelo, instantáneamente se evapora, ¿verdad? Se genera una nube. Está tan frío, comparado con el suelo, que está a temperatura ambiente, enseguida se evapora, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Necesitamos cierto tiempo para poder enfriar todo el superconductor, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, dependiendo de qué material estemos hablando, del superconductor, podremos enfriarlo a una temperatura u a otra, ¿vale? Los primeros superconductores, pues eran materiales puros, el mercurio, el plomo, ¿vale? Pero teníamos que ir a unas temperaturas muy, muy bajas, por lo que era muy difícil conseguirlas, muy costoso, ¿vale? En los años 80 se desarrollan este tipo de materiales de la familia de los ibacos, que lo que nos permite es enfriarnos con nitrógeno líquido a 77 Kelvin, ¿vale? A unos menos 200 grados. Y es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de material? Pues que ya ves, con una jarra y echando un poco de líquido podemos obtener este superconductor. ¿Cuál es su evolución? Conseguir materiales que simplemente necesiten enfriarse, pues a menos 20 grados, algo así. Pero bueno, aún queda un largo camino. Vale, vemos a ver si está. Sí, yo creo que ya estará. Esto es más o menos barato. Digamos que esto cuesta aproximadamente como un litro de leche, ¿de acuerdo? Así que poder obtener este material, el ibacuo, que es capaz de ser enfriado con nitrógeno líquido, es un hito tecnológico porque nos permite hoy estar enseñándolo a vosotros aquí, por ejemplo, a un precio accesible, económico, ¿verdad? Básicamente lo que aquí tenemos es el superconductor debajo, ¿de acuerdo? Y un imán permanente, que es eso que veis ahí. Está sujeto en principio con una calza, porque como os ha dicho Judith al principio, hasta que no llegue a su temperatura de transición, no es superconductor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ponerlo para que se quede en esa altura, ¿verdad? Vamos a ver si ya está esto. Voy a retirar la calza con cuidado. Bueno, no hagáis caso a Ignacio, porque debería de utilizar guantes en este momento. Sí. La seguridad lo primero. Estoy tan habituado ya que me salto las normas, las cosas como son. No tengo excusa de ningún tipo, ¿vale? O sea, si es un segundo no pasa nada, pero hay que tener mucho cuidado con el nitrógeno. Lo voy a retirar a ver si esto ya está. No os prometo que esto salga bien, pero ahí parece que sí que ha salido bien, ¿verdad? Muchas gracias. Lo puede incluso ponerse a girar, ¿verdad? Ahí está girando, ahí está girando el solo. Gracias al nitrógeno líquido ya se está evaporando, ¿vale? Entonces se va a ir calentando. Ahí está flotando, levitando, tan a gusto. Se va a ir calentando poco a poco, poco a poco, según se vaya desapareciendo el nitrógeno, y él solo poco a poco irá cayendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mientras el superconductor esté caliente, no esté demasiado frío, no esté muy frío, él no es capaz de mantener la superconductividad, ¿verdad? Lo podemos dejar ahí un buen rato, porque si tuviéramos nitrógeno suficiente, esto se quedaría aquí dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no hay contacto. Como no hay contacto, no hay fricción. Es el mejor rodamiento del mundo, ¿vale? No hay fricción de ningún tipo. Esto se utiliza mucho en ambientes donde hay mucho frío, ¿no? En espacio, por ejemplo, o en criogenia. Ahí es este natural para ellos, ¿no? Vale, ahí lo tenéis. No sé yo si ponemos la luna. Venga, vamos a probar. Voy a echarle un poco más de nitrógeno para que aguante, ¿vale? No solamente es que le evite, sino que tiene una cierta rigidez, por lo tanto, podemos ponerle peso y seguirá en su misma posición. Lo voy a dejar ahí. Y luego, según seguimos con los otros demostradores, ¿vale? Pues se irá cayendo al solito hasta que llegue un punto en el cual lo podáis ver vosotros, que llamaré vuestra atención para que lo veáis. A ver, vamos a intentar poner la luna. Este es un poco el objetivo que perseguimos nosotros, ¿no? Una locura de este estilo. Poder, si es posible, ir a una suspensión de este estilo, ¿verdad? La verdad es que esto es una pasada. Realmente es un fenómeno cuántico, ¿de acuerdo? La mecánica cuántica es la que habla de los átomos, de cosas así, que no son habituales para nosotros. Esto es una manifestación macroscópica de ello. ¿De acuerdo? Es una pasada. Este es un demostrador clásico, ¿vale? El típico, al evitar la bola de la luna, ¿de acuerdo? Como ya se ha ido el nitrógeno, la voy a quitar porque al final irá desestabilizándose y se acabará cayendo, claro, cuando deje de ser superconductor. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar ahí girando, que siga girando. Y nos vamos a ir a la pista que os hemos preparado para enseñaros otra capacidad que puede tener la tecnología. Vamos a preparar un poco de nitrógeno, ¿de acuerdo? Aquí. Preparo ayuno. Protección. Vale, lo tenemos. Vale. Y nos vamos a la pista. Os hemos preparado una especie de pista de aterrizaje y despegue, ¿no? Algo parecido. Otra vez, igual, cuando empezamos a hablar de cómo hacer esto, pues ya la ilusión nos puede, ¿no? Ya queríamos hacer un looping, darle la vuelta, unas que pegara un salto, que aterrizase. Bueno, vamos, ahí es donde entra mi labor de aguaciestas, ¿no? Vamos a contener un poco el esfuerzo porque si no, no vamos a llegar a tiempo, ¿vale? Así que al final tenemos algo como esto que yo creo que va a estar bastante chulo también, ¿vale? Vale. Pues a ver si consigue enfriarse lo suficiente. Tenemos varias pastillas, ¿vale? Yo voy a enfriar esta aquí con esta calza mientras Judy hace lo propio con esa otra, ¿vale? Aquí yo tengo una copia de la pista de aterrizaje, ¿vale? Los superconductores tienen memoria. Tengo una copia de imanes. Esto está lleno de imanes. Tengo una copia exactamente igual aquí, ¿de acuerdo? Esta copia es igual que esto, el mismo patrón de imanes. Entonces, cuando yo grabe el campo magnético sobre mi superconductor, es como un disco duro, digamos, grabo el campo magnético sobre él, ¿de acuerdo? Espero que luego pueda transportarlo en la pista, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a comprobar a ver si esto ya está suficientemente frío. No. Vamos a enfriarlo un poquito más. Porque si no, como hemos visto, pues no interactúa con el imán. Un poco de paciencia. Mientras tanto, la ruleta sigue girando, ¿vale? Esto aquí no se detiene, aquí sigue esto en movimiento, ¿de acuerdo? De momento, aguanta la temperatura. Imaginaros con el pequeño empujón que le hemos dado, sigue rotando. Y eso es debido a que no hay fricción. Y es el mismo principio que utiliza la NASA para los flywheels. Vale, a ver si ahora está. Vale, ahora sí. Me cuesta despegarlo. Tiene fuerza, ¿eh? Sí. Vale. Pues como podéis ver, levita a unos 5 milímetros. Y no solo es que levite, sino que, ¿ves? No sale de los imanes. Dale, dale, que se te... Vale. Ya se ha calentado y ya no... Mientras ella lo vuelve a enfriar, yo voy a aprovechar este que tengo aquí. Para seguir enfriándolo. Cuando estén lo suficientemente fríos, vamos a ver qué pasa cuando nos ponemos en la pista, ¿vale? A veces nos puede la impaciencia y, claro, no se ha enfriado lo suficiente. ¿Qué tal vas? Yo creo que este ya está. A lo mejor ya lo podemos sacar. Vamos a probar, si hay suerte. Si me ha podido la impaciencia, pues lo volvemos a repetir. Efectivamente, pues me ha podido la impaciencia. La paciencia, dicen que es amiga de la ciencia. Eso habrá que verlo. Fijaros, el otro, el que habíamos puesto, ya se ha calentado y el solo ha caído. Ya no está levitando, ¿lo veis? Aquí, no sé si a lo mejor podéis apuntar con la cámara aquí. Ya se ha parado, ¿vale? Se ha calentado, ya está por encima de la temperatura de transición del superconductor. Vale. Se cae el solito. Lo llamamos nosotros cell release, ¿no? De seguridad. El solito se va a parar sobre el superconductor y sin problema. Vale. Ahí tenemos ya a Judy, que os va a enseñar cómo darle la vuelta. Vale. Porque si no se va a caer. Pues a ver, si no se calienta. A ver si aguanta. ¿Ves? Intenta estar donde están los imanes. Pero es que además, si lo volteo, se queda en la misma posición. Uy, ya se ha calentado. Se calienta, lo perdemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Vale. Vale, vamos a probar. Cuando yo tengo este ya frío, espero que esta vez sí. Si no, a la tercera va la vencida, ¿no? Este en principio ya está frío. Lo voy a coger y lo voy a poner en la pista. Ahí va. Bien, ¿no? Lo puedo quitar incluso y ponerla hasta otra. Si me apartas un poco la pista... Epa, descarrilamiento, ¿verdad? Vale. Según se va calentando, vuelve a caer. Vale, ahora vamos a probar a lanzarlo desde la rampa. Como hemos visto, el superconductor siempre va a intentar quedarse en este imán, en el campo que hemos guardado, pero si le das la suficiente fuerza, pues al final se sale del campo. Vamos a ver, a ver qué pasa. Si se enfría. Venga, yo creo que ya. Y lo empujamos. Ahí lo tenéis. Dale, un empujón. Ahí van los dos como locos, ¿verdad? Según se vaya enfriando o calentando, pues se irá parando, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el trencito magnético este de Japón, pues lleva una tecnología parecida a esta, ¿verdad? Tenemos más cosas que enseñaros. Voy a coger el mismo superconductor de antes, ¿vale? Y lo voy a meter en este depósito, altamente tecnológico también. ¿De acuerdo? Este depositillo lo que persigue simplemente es que pueda poner el superconductor de lado, digamos. A ver si funciona, porque esto la verdad es que no lo he probado. Vamos a ver si funciona. ¿Por qué no improvisar un poquito, no? Lo llenamos de nitrógeno, dejamos que ahí se enfríe un poquito y a ver si tenemos suerte. Yo, por otro lado, voy a ir intentando enfriar un superconductor y a ver qué tal sale. Vamos a intentar enfriar uno a una altura muy bajita, que sería este, y otro a una altura bastante alta. A ver si pueden pasar uno encima del otro. Y ya la última prueba. ¿Este debajo? Tú en ese, pues por ejemplo yo en este. Vamos a ver si... A ver si no sale. Igual que lo hagamos en el mismo. Este ya no lo garantizamos el resultado, porque este sí que está improvisado, pero a tope. Vamos a ir desfriando. El superconductor, depende a la altura que esté del imán, va a tener una rigidez u otra. Este, que está muy bajito, está solamente como a un milímetro, es muy difícil levantarlo. Está como muy aferrado. En cambio, ese que va a estar como a unos 10 milímetros de altura, es muy fácil de quitar. Es como la rigidez de un muelle, que todos conocemos. Vale, pues ese yo creo que debería estar más o menos. Entonces empieza, bueno, cuando esté el tuyo listo lo sacamos. Venga. Venga, vamos a probar. Venga. Venga. No, no está suficientemente frío. Sí, no, tienes que dejar que se enfríe un poco más. Si no notas una fuerza resistiva, al intentar levantarlo es que aún no se ha enfriado lo suficiente. Bueno, a ver si este está. Está, pero no se queda mucho. ¿Veis? ¿Veis cómo intenta? Cuando suelto, ahí se queda medio de lado, que es como se ha enfriado. Se queda medio de lado. Vamos a quitarlo para que no nos interfiera. Lo dejamos ahí en la pista. Vale, venga. Si sale bien. Venga, si sale bien y si no, pues nos aplaudís igual, ¿no? Yo creo que ya hemos hecho unas cuantas, ¿verdad? Venga, vamos a probar. Vale. Va. Va. Este está. Y este también. Bueno. Ay. Más o menos, ¿no? Venga, un aplauso. Vale, estas son las demostraciones que os teníamos preparadas, ¿de acuerdo? Me vais a permitir que acabe en un minuto contándoos para qué usamos esto, que está tan chulo, ¿no? Mola un montón el nitrógeno por el suelo, todo superconductor levitando. Es la leche, sí. Estoy de acuerdo. Yo cuando lo vi esto, mi tesis va de esto. Yo no pensaba hacer la tesis, ni mucho menos. Cuando me encontré con esto, dije, perfecto, ya sé lo que voy a trabajar los próximos 10 años. Venga, seguimos. ¿Para qué estamos usando esto nosotros? La misión ACINA es una misión de la Agencia Espacial Europea. Es una de las misiones de largo presupuesto, se llama. Suena un poco mal en español, ¿no? De gran presupuesto. El objetivo de esta misión es analizar los objetos más energéticos del universo. Por ejemplo, los agujeros negros. O cómo se distribuye la materia en el universo, ¿de acuerdo? Para poder analizar esto, lo que utiliza es un telescopio de rayos X, como las radiografías, ¿vale? Para que la resolución sea lo mejor posible, el telescopio o el instrumento óptico hay que enfriarlo mucho. Qué casualidad, ¿verdad? Hay que enfriarlo. ¿Por dónde irán los tiros, no? Hay que enfriarlo, menos 270 grados centígrados. Con eso, no porque haya que usar superconductores, sino el telescopio tiene la mejor resolución. Me gusta poner este ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es la imagen que teníamos de Plutón hasta hace cinco años, por ejemplo. Un par de píxeles muy borrosos. Esto es una foto del Hubble, ¿de acuerdo? Un par de píxeles, eso está ahí. Si es un planeta, no es un planeta, está ahí. Parece que es seguro, ¿no? Esta es la imagen que obtuvo la misión New Horizons de la NASA, ¿de acuerdo? Una nave que mandaron espacial hasta allí. Una pasada de misión, ¿no? Esta es la imagen que tienen. Pues un poco lo que se pretende con este telescopio es lo mismo. Pasar de estas imágenes que tenemos, de esos fenómenos tan energéticos, a tener imágenes no tan visuales, ¿no? Pero mucho más impactantes. Que nos ayuden a aprender sobre el universo y, al fin de cuentas, sobre nosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema? La construcción del satélite del telescopio es aproximadamente como esta. Tenemos la estructura, que está en rojo. Esta es la estructura del telescopio, ¿vale? Ese tubo, digamos. Y dentro está el instrumento óptico, o el instrumento de rayos X, ¿de acuerdo? Este instrumento hay que enfriarlo hasta 2 Kelvin. 2 Kelvin está solo 2 grados por encima de la temperatura en la que se congela todo, incluidos los átomos, ¿vale? Está muy, muy, muy frío. No se puede utilizar ningún gas licuado, porque el helio líquido, que es el que más frío, se congela hasta 4 Kelvin. ¿De acuerdo? Hay que utilizar técnicas de enfriacimiento magnético. Que son ya la repanocha, ¿no? Para enfriar. ¿Qué problema tiene esto? Si yo tengo esto que está a 2 Kelvin conectado a la estructura del satélite, que está mucho más caliente, por las conexiones mecánicas, donde sí hay contacto, pasan vibraciones y pasa calor. Esto hace que la temperatura que se alcanza no pueda ser de 2 Kelvin, sino mucho más alta. Y si eso ocurre, nos vamos a tener que conformar otra vez con la imagen esta, ¿vale? No vamos a llegar a esta otra. ¿Qué hemos propuesto nosotros? ¿Para qué nos ha contratado la Agencia Espacial Europea? Usemos esto. Usemos un cojinete superconductor. Así no hay contacto entre las partes. Si no hay contacto entre el telescopio y el instrumento, no hay ninguna fuga de calor. La única fuga de calor es por radiación. Que a esas temperaturas tan bajas es muy pequeña. ¿De acuerdo? Las vibraciones tampoco entran porque las podemos diseñar, esto que hemos hecho aquí, en plan de estar por casa, lo podemos diseñar para que tenga las prestaciones que necesitamos. ¿Qué prestaciones son esas? ¿Cuál es el reto que nos ponen? Hay que reducir un 90% las vibraciones a una frecuencia objetivo. 30 veces, eso es anecdótico, ¿vale? Un 90% de aislamiento de vibraciones. Bastante, ¿no? Y el calor. ¿Cuánto calor nos podemos permitir que esté fugándose en el telescopio? Es un telescopio grande, ¿eh? No es una cosa como esta. Es un telescopio... El diámetro interior, no sé si son... Solo del instrumento que está adentro son 200 milímetros. O sea, es un cachorro importante, ¿vale? Pues son 0,5 milivatios. ¿Cuánto es esto, no? En la vida cotidiana. Un horno, un horno de casa, tiene 2.500 vatios, ¿de acuerdo? De potencia, de calor, ¿de acuerdo? Una bombilla, de las de antes, no de las leds o las de bajo consumo, estamos hablando de 60 vatios, ¿de acuerdo? Un componente electrónico, de un circuito integrado, un transistor, un componente electrónico en general, potencia normal, 5 milivoltios, ¿de acuerdo? Nosotros, 10 veces menos que eso. 10 veces menos que un componente electrónico. En el espacio, esto funciona así. Al final, no hay potencia disponible, hay que hacerlo al mínimo. Entonces, a lo mejor los satélites tienen menos potencia que tu móvil, en términos eléctricos, ¿no? Vale, pues está claro el problema. ¿Qué solución proponemos nosotros? Pues la de siempre, ¿no? A estas alturas ya, pues un mecanismo magnético, ¿no? ¿Por qué no usar los superconductores? Parecen ideales, ¿no? Y lo son, lo son. Esa es un poco la idea que hemos propuesto. Este proyecto está ongoing, ¿no? Estamos todavía trabajando en ello. Ya hemos pasado la fase que a nosotros nos gusta llamarle la del diseño loco, ¿de acuerdo? Porque consiste en tener un instrumento flotando a temperaturas cercanas al cero absoluto y además introducir vibraciones e introducir calor dentro para poder demostrar que funciona. Eso hacerlo en vacío a 2 Kelvin, pues nos está costando bastante las cosas como son. Es bastante complicado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a un compañero nuestro en la parte de ensayos, que ya hemos hecho algunos ensayos de la tecnología para ver si funciona, ¿no? Y ya con esto a cabo, esto es un poco lo que hemos obtenido. De momento, nos pedían reducir las vibraciones un 90%, tener solo un 10% de transmisibilidad. Estamos en un 7%, estamos mejor de lo que nos piden, ¿vale? En cuanto al calor, ¿cuánto calor se está transmitiendo en la suspensión? No hay contacto. Esta temperatura de aquí, que no se ve muy bien, es la temperatura del imán, que en este ensayo en concreto está a 300 Kelvin, a temperatura ambiente. Este en naranja, que se ha ido enfriando, es el superconductor, ¿de acuerdo? Que está, en este caso concreto, a 15 Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Cuánto calor estamos fugando? Pues los cálculos nos dicen que por radiación estamos perdiendo 5 microvatios, que es 100 veces menos de lo que nos pedían, ¿vale? O sea, que está muy bien, muy bien, ¿no? Y esto es básicamente lo que podemos hacer nosotros con los superconductores, ¿de acuerdo? O sea, tiene aplicaciones reales, estamos trabajando en ello, ¿de acuerdo? Vale, pues ya para terminar, agradeceros, por supuesto, a vosotros, a la organización por invitarnos en esta cosa tan particular, a todos nuestros compañeros en Masoar, que son unas máquinas y hacen que esto sea posible. Y, bueno, por supuesto, a nuestros socios, la Unión Europea y los que nos financian. Y si alguno del público nos quiere financiar, pues, por supuesto, estaremos más que contentos de hacerlo, ¿vale? Espero que os haya gustado y estamos aquí para preguntas o lo que necesiten. Muchas gracias. No sé si hay tiempo, a lo mejor, para alguna pregunta. Perfecto, estaremos por aquí y cualquier cosa nos paráis y nos preguntáis, ¿vale? Bueno, pues, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Judit. Os hemos preparado un pequeño obsequio, ¿vale? Para que a los dos, bueno.